aquí continuamos con mucho más programa y tal como te dije está aquí con nosotros el intendente de pérez pablo corzalini cómo estás pablo hola lucas gracias por la invitación muy bien muchas gracias por haber venido a somos eco antes que nada por tu tiempo por venirte hasta acá y para ser un espacio para dialogar con todos nosotros y con toda la gente a lo largo a lo largo de la provincia empezar preguntándote por no puedo evitar arrancar por otro lugar que no sea puntualizando en esta coyuntura que toca cómo es hacerse cargo de la ciudad de pérez en estos contextos donde hay políticas económicas que tal vez no son del todo claras donde mucha gente mucha gente está recibiendo los embates de las medidas que toma este gobierno actual que no es del mismo color ni signo político que el que vos representas en principio tener un diagnóstico certero del impacto que todas estas medidas económicas este antiestado digamos que presenta el gobierno nacional tiene sobre la ciudad que nos toca nos toca gobernar en función de eso empezar a ayornar la planificación y el plan estratégico que traíamos para con las distintas áreas de gobierno de la ciudad a la realidad y a lo propio de alguna manera lo que nos está generando mi ley es esta autonomía de los gobiernos locales de poder reinventarse de poder repensarse de ser más innovadores con las políticas públicas para no dejar de estar al lado de la gente vecinos que de alguna manera eligieron un modelo de país pero que localmente exigen todo lo contrario no se apoyaron electoralmente a un a un candidato a presidente que nos dijo que no va a haber salud que no va a haber sistema productivo que no va a haber más obra pública pero cuando nos damos vuelta en el primer mostrador donde estamos los intendentes y presidentes comunales vecinos lo que quiere es todo lo contrario con lo cual decodificar ese mensaje de alguna manera es parte también del trabajo de todos los días sin enojarnos con la gente y tratando de dar respuestas de manera permanente así es están siendo cautos están siendo por supuesto al rindo también que amerita esta coyuntura sin ser insensatos y sin precipitarse demasiado obras proyectos que se aproximan a la ciudad de pérez bueno la verdad que sosteniendo en menor escala todo el plan de obra pública estamos llevando adelante seguimos avanzando con todo lo que es la mejora en infraestructura en los distintos barrios estamos trabajando muy fuerte sobre todo el bacheo recondicionamiento del casco tradicional excéntrico tradicional estamos trabajando para allá en la última etapa de lo que va a ser la apertura de nuestro museo ferroviario que va a pasar a ser un una nueva ventana de oportunidad para la ciudad no solamente para las cuestiones de la cultura sino que también para empezar a mover el turismo de cercanía y retroalimentar algunos sectores que hoy están necesitando de esas de esa fuente de trabajo que tiene que ver con lo gastronómico que tiene que ver con los emprendedores que va a tener que ver también con un asociativismo inteligente con el tercer sector y el sector privado poder hemos presentado en los últimos 20 días nuestro plan de conectividad vial que pasa a ser las obras estratégicas que necesita la ciudad de pérez en conexión vial con las ciudades vecinas con funes con rosario con todo lo que es la autopista a buenos aires esas obras estratégicas que siguen profundizando y mejorando el perfil de la ciudad que es un perfil netamente industrial profundamente productivo y en ese sentido planificarlos con el privado digamos con otros no solamente que es una mirada propia de la gestión sino que hemos abierto el diálogo hemos abierto la participación también para que los que invierten los que hoy están mirando a la ciudad de pérez con ganas de de invertir de llevar sus empresas de generar su negocio inmobiliario también lo haga desde una lógica constructiva no de manera de manera compartida así que en ese sentido trabajando muy fuerte y tratando también de buscar esas estrategias público privada que van a tener una incidencia en la ciudad tenemos una relación hermana los rosarinos con la ciudad de pérez y también directamente con todas esas otras ciudades o con pueblos que son que son vecinos que están a dos pasos podríamos decir a un suspiro mucha gente que conozco todos conocemos a alguien que trabaja acá cerca en pérez tenemos una relación muy directa sin embargo la cuestión vial que vos mencionaba de esa conectividad parece que hace grande la brecha por momentos se presenta esa paradoja entre el vínculo que tienen pérez y rosario bueno nos separa una calle digamos como como el tema de una calle no se para pero realmente de tener vías que sean de acceso rápido sobre todo pensando en la matriz productiva no esto que vos decís pérez recibe por día alrededor de dos mil trabajadores que vienen de distintos lugares del área metropolitana digamos esa ese flujo de gente que entra y sale en dos o tres momentos clave del día es importante que se haga de manera cuidada que se haga de manera ágil y que no interfiera de alguna manera o termine siendo un problema para el resto de la ciudad que sin lugar a dudas tiene una conexión permanente con rosario no estudiar trabajar e ir al médico digamos hoy si bien la ciudad está logrando de pérez esta ciudad está logrando cierta centralidad en que la gente se quede en la ciudad que pase a ser una ciudad para ser vivida y no una ciudad dormitorio todavía hay mucha dependencia en servicios que tiene que ver con rosario y ese es el equilibrio que el gobierno tiene que tratar de mantener y que tiene que tratar de buscar como todo el beneficio de la producción todo el beneficio que genera la logística también lo hace conviviendo con nuestra matriz social y urbana no así mismo ahora hablando de inversiones también que mencionaste hace hace unos instantes quiero preguntarte respecto al vínculo que llevas vos con el gobernador maximiliano puyano y con todos con todos sus gabinetes de ministros qué relación tienen ellos con pérez si han podido encontrarse realizar algún tipo de acuerdo la verdad que venimos trabajando en instancias de diálogo y justamente priorizando también las necesidades que tiene que tiene la ciudad para nosotros las diferencias ideológicas no interfieren a la hora de pensar en resolver el problema a los vecinos y hoy esto creo que es lo hemos demostrado en el 2015 con miguel ifchi y la verdad que la ciudad ha dado unos pasos de crecimiento realmente que han sido pioneros empezar a transformar la ciudad bueno y en esta oportunidad nos toca la misma el mismo ejercicio el mismo trabajo con el gobernador puyano que además nos conocemos él siendo ministro de seguridad a mí me tocó ser intendente y no ha atravesado las malas no digamos en una agenda tan dura y tan complicada como es la seguridad no hemos encontrado hemos podido poner las prioridades sobre la mesa y de esa manera ir resolviendo y en esta ocasión digo entender que también él tiene que darle respuesta a una comunidad independientemente de quién gestione esa comunidad y ahí es donde creo que tenemos que encontrarnos donde al menos hemos fijado agendas de trabajo y bueno y vamos avanzando en las distintas en las distintas temáticas quizás uno quisiera más celeridad quisiera una impronta un poco más proactiva pero bueno se entiende que también ellos están iniciando un gobierno con reglas de juego totalmente cambiadas no digo yo creo que el gobierno de mi ley nos ha cambiado el paradigma de la política y de la gestión a todos a todos los gobiernos a todo lo que alguna manera veníamos en este ejercicio en esta práctica de golpe nos cambiaron las reglas de juego cambiaron la cancha y empezar a construir nuevos vínculos y nuevas formas bueno estamos en ese en ese proceso y lo estamos haciendo con seriedad con responsabilidad con madurez política creo que también empieza a aflorecer una nueva dirigencia una dirigencia que pueda trasgredir de alguna manera los los límites ideológicos y que ponga al vecino al ciudadano en el centro de la escena creo que ese es el gran desafío que tiene la nueva dirigencia hablaste de diálogos hablás de una nueva dirigencia y frente a este panorama vos sos un verdadero referente dentro del peronismo sos un cuadro político justamente para el peronismo cuál considerás que fue el error del peronismo durante los últimos años para que se desate este resultado electoral y hacia dónde crees que deberían mirar el timón hacia dónde cuál crees no puedo evitar hacer esta pregunta cuál crees que es el nuevo horizonte del peronismo yo creo que ha sido una secuencia de errores pero me voy a quedar con uno que es sobre el cual hoy estamos trabajando desde desde el partido y tiene que ver con no 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 lograr autonomía de decisión no digo que el peronismo de santa fe no piense en santa fe estuvimos durante mucho tiempo esperando que de buenos aires nos digan que teníamos que hacer o cómo teníamos que que avanzar y eso no nos ha dejado en soledad porque cuando no hay conducción nacional lo que nos pasa es todo lo que nos fue pasando posteriormente al allá quiero ir ya casi al 2015 no digo creo que esa ausencia esa orfandad que hoy hay de conducción nacional a la provincia santa fe en particular le pega pero potenciado y la responsabilidad justamente es la que estamos dando primero de que la dirigencia se haga cargo pero no debe hacer cargo de discutir candidaturas acá hay que hacerse cargo de empezar a construir un proyecto provincial que represente aquellos que están quedando que hoy digamos el modelo de país el modelo de mi ley lo está dejando al costado del camino dentro de cuatro años esa gente tiene que sentirse representada por por el sector y claramente que el peronismo tiene que dar esa esa discusión y hacia dónde tiene que mirar es justamente hacia eso tiene que mirar hacia una nueva forma de construcción tiene que mirar hacia pensar en un peronismo que referencia a los territorios hay muchas experiencias y casos exitosos de peronismo gestionando gobernando resolviéndole problemas a los vecinos bueno desde ahí creo que tenemos mucho para aportar los territorios tenemos mucho para aportar los jefes territoriales y es lo que estamos llevando de la discusión a la mesa de acción política que tiene el peronismo de santa fe la reconstrucción la refundación del peronismo seguramente se tiene que dar debajo hacia arriba y hay muchos compañeros y compañeros y compañeras que tienen esa necesidad no solamente de ser empleado yo creo que se terminó el peronismo de jefe y de empleado y eso lo remarco mucho porque acá hay una responsabilidad grande que tiene que tomar la dirigencia hacernos cargo y empezar a decidir por nosotros mismos y ser artífices de nuestro presente y de nuestro futuro que va a ser próspero seguramente hablando de artífices del presente y del futuro más allá de las cuestiones por supuesto partidarias que te ocupan al ser un referente del peronismo como mencioné te toca hacer entender y continuar siendo intendente de una ciudad tan importante la provincia como es pérez si puedes establecer un ranking de las cuestiones principales en las que hay que ocuparse en la cosa más allá de pequeñas cuestiones puntuales que exigen y cuestiones de coyuntura las principales ocupaciones que tiene pérez si pudiesen establecer una suerte de ranking de de problemáticas en cuanto a problemáticas cotidianas vuelve a aflorar el empleo que era una una de las problemáticas que se había perdido hacia hacia tiempo en tercer cuarto lugar la seguridad porque hoy está medianamente controlada y siguen aflorando cuestiones que que tienen que tienen que tienen que ver sobre todo con la situación económica de los vecinos desempleo no alcanza la plata para llegar a fin de mes y eso es pérdida de calidad de vida que están teniendo permanentemente y después empiezan a repercutir con las cuestiones diarias la obra cuando llegan las horas de mejora incito con la seguridad el transporte público digo pero en primer lugar está resonando mucho estos últimos 30 40 días el ranking número uno es la necesidad de volver a tener un empleo hay mucha gente que tenía empleo formal que lo ha perdido pero empieza a ver mucha gente que vivía de un empleo más informal pero que le daba un ingreso mensual y que dejó de existir directamente bueno eso sumado al no estado que contiene que promueve que asiste y que acompaña en esa situación a la gente claramente que que pasa a ser una una prioridad y yo creo que pasa a ser un punto a ponerle un ojo desde los distintos sectores del gobierno sea local provincial y nacional porque ahí tenemos una bomba de tiempo que no sabemos para dónde va para dónde va a salir pablo muchas gracias por haber venido siempre sos bienvenido a que el somos secos y esperamos tenerte nuevamente pronto gracias a vos luca y siempre un placer compartir con vos este momento muchas gracias breve pausa volvemos en breve